Bueno, ya termina la visita de Limbos y ya es tarde para seguir la ruta. Y me he parado aquí en Authentic Pension, en una especie de bungalow, casita. Está bastante bien, su cama, tiene calefacción, ducha, televisión, todo así muy rústico. Yo no estoy muy mojado, así que lo que quiero es secarme rápido y eso. Y bueno, estas son las vistas que tengo. Precioso. Y nada, hasta ahora.